Es una pregunta difícil de contestar, yo creo que las compañías eléctricas responden maximizando los beneficios dentro de lo que entienden que es el marco jurídico en el que pueden intervenir y lo cierto es que hace mucho tiempo que en Europa se decidió que el mercado eléctrico debía ser un mercado sencillo con una señal de precio única que marcaba la última tecnología que entrara a producir, a ofertar esa electricidad y lo normal es que sea la más cara, entonces decía si es la más cara siempre cubrirá los gastos de todas las anteriores ¿Qué pasa? Que conforme se va haciendo una división muy grande entre las más caras y las demás tenemos una distorsión de precios importante y hay veces que sabemos que por legítimo que sea nos sorprende y no nos sentimos cómodos cuando vemos que tecnologías mucho más baratas están ofertando al precio de lo que suponen que será la energía más cara porque saben que si no entraría esa otra alternativa Legítimo pero no responsable Es conforme, claro, entonces yo sí creo que se ha llamado a una cierta contención, a una cierta capacidad de entender cuál es la posición del consumidor y es importante